Mi luna Emperadoras Duel lagi sampai akhir 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 Nangis Duel lagi sampai akhir 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 y en el link mi kirana cango sing due multimedia produccione gidi sing due gambar cekas sing de gambar bening ring king 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 produccione yunan apa cari ni sorbenga nang sorbenga nok susi kang mad sali mimiye susi negeding nok si musadir tangga nokreni tangga bunde riski bunde David mimi wapi mimi wapi mimi wapi mimi nokwati nokwati sayang yunan wadun selingan jalukan nokwati wongsi paling aman mimi tatine geding ibu kuan hajar ibu paneti mimi panetia si shol-shol iya sarang bapak panetia geding masing-masing hajar ayo 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 hihihi iyaaa pange g serapa je panggaran macron ucum pangeran macron ucum pangeran macron ucum sumpah milk san ju cut roesti orang demi diri ngadwe wabari ¡Suscríbete! Mamá y chida, 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 mam y y y y y y y y sin más y 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 ¡Gracias! 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 y 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 no juju boca y partly lo juju dupa sino juju to nangis patinu no juju rio teni buses Remuk semenir-menir Ibarat mobil Oleh ketinggal supi Pecinta ni Sampian banting setir Gaya sengol Cengah kiti Do no preni, no preni Sing de duele lagu No preni saya Sing de lagu di loro No preni, no preni No preni Triotril Triotril Sing de lagu No preni, no preni No preni, no preni Anak reta Anak reta Sekreo be godong apa Nang apa sampe yang tega Luwayo cinta Tri malas ni kula Putri Lindung Putra Lindung Putri Lindung sayang Putri Lindung Ayai tiara Putri Lindung Min yunina Tabe atini Wadon Pasti Pasne I umung Di loro Trimal Amben Ne Mu Nangis Batini ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!